¡Suscríbete al canal! Hola Ferdi, ¿todo bien? Qué pacha que tenés Ferdi, ¿eh? Haciendo una nota con Adri para tu programa, ¿eh? Qué bien, ¿eh? ¿Está todo bien? Estamos con la farándula. ¿Cuál te gusta? Estamos aquí entonces. ¿Qué le pareció? Pará, pará, negra. Muy bien, eh. Mi viejo es un especialista en recomendar obras de teatro. Papi, de las obras de teatro que viste en Carlos Paz, ¿cuál es la mejor hasta ahora? Bueno, de la que yo vi, la de Florencia, me gustó mucho. Ayer fui a ver a Yayo. Está bien dentro de lo que sabemos que es Yayo. ¡Es Polino! Pero me faltan extravaganzas, me faltan las mejores, va. Bueno, aprovechamos, papi, entonces, como corresponsal exclusivo, mi viejo podría estar todos los viernes de Carlos Paz, haciendo un balance de la temporada, así que aprovecho a todos los productores teatrales, no le cobren la entrada a mi padre, por favor. Va en carácter de crítico. Ahí está, ahí está. Va en carácter de crítico, mi padre. No, ya lo encargo. Ya está. Hola, ¿qué tal? Soy de AM, de Sí, papi, vos. Y pasás. Ya lo encargo a todo a tu nombre y ahora al de Adriana, ¿eh? Totalmente. Salí por tu casa a 8, 8 y media de la mañana. Bueno, dale, dale, dale. Todas las mañanas a buscar información a tu casa. Ferdi, para el viernes que viene tenés que ver Estravaganza, que dice que está muy buena y va a primera, y la de Nazarena Vélez con Tito, Peter y Paula. Despedida de solteros, ¿ok? Sí. Listo, bueno. Esas dos tenés que ver, pero hay un análisis exhaustivo, Ferdi, por favor. Bueno, dale, listo, dale. Perfecto. Mi hermano anda por ahí también o no está Claudio? Claudio Manuel. ¿Claudito está? No, no, Claudito, me llamó recién, le dije que estaba acá, pero está allá en el campo. Escalando la montaña, por alguna duda. Yo aprovecho el coaxil porque no tenemos crédito. Más tarde va a venir, ¿no?